En Costa Rica, entre los años 1936 y 1972, se dio una epidemia por la enfermedad de la poliomielitis, conocida popularmente como polio, la cual afectó a más de 1.500 niños en el país. Al tratarse de una enfermedad mortal, causada por un virus que se transmite de una persona a otra y que infecta la médula espinal y causa parálisis, muchas fueron en ese entonces las acciones implementadas por el gobierno y las familias para prevenir el contagio. Con el propósito de contribuir a explicar el desarrollo de esta enfermedad en nuestro país, el estudiante de la UCR, Carlos Alvarado Induni, investigó por medio de su proyecto de tesis de licenciatura la historia de la poliomielitis en Costa Rica. Gracias a ese estudio y por medio de los testimonios de 12 personas que padecieron la enfermedad, se dan a conocer muchos detalles relevantes sobre cómo se vivió la epidemia de la polio en Costa Rica. Una vez que elegí el tema de la poliomielitis para mi tesis de investigación, tuve ciertos contratiempos, por decirlo así, debido a la poca información que obtenía. Si hay muy poco escrito sobre este tema. Sin embargo, pues ahí seguí para adelante, no me iba a detener la poca información ni la poca literatura que podía conseguir. Y realicé 12 entrevistas a gente que había padecido poliomielitis en Costa Rica. Esa fue la gente que le dio vida a mi investigación. Entre los principales hallazgos de este estudio destaca el hecho de que el 33% de las personas que sufrieron polio nunca habían asistido a un servicio de salud previo al padecimiento de esta enfermedad. Asimismo, la investigación determinó que en el año 1954, cuando se dio el pico de la epidemia en el país por esta enfermedad, fallecieron aproximadamente 10 niños por día. La mayoría de los de la polio sufrieron problemas o atrofios en los miembros inferiores, en los miembros superiores simplemente en la mano derecha. Sin embargo, debe ser un cerdo de las encuestas y la investigación porque nadie se presentó con problemas en la mano izquierda. También que la gente de polio siempre fue cuidada por las madres en el 92% y dice un dicho muy claro que madres solo ayudan. Ese es el reflejo que se ve en que las cuidadoras siempre fueron, nunca abandonaron a sus hijos en esa época. Es importante también rescatar la importancia que tuvo la Casa Verde, que fue el primer albergue para niños con poliomielitis, el Hospital San Juan de Dios, que se crió a raíz también de la poliomielitis, el PANARE y el SENARE, que son centros de salud donde iban a rehabilitarse la gente que padeció de poliomielitis. Claudio Vargas Arias, director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, aseguró que esta tesis es un gran aporte tanto al campo de las ciencias sociales como al área de la salud, ya que existen pocas investigaciones y literatura sobre el tema de la poliomielitis en Costa Rica. Esto es muy importante porque, bueno, porque la historia hoy como profesión tiene una incidencia directa en el presente. Entender que el presente no es sino la sumatoria de antecedentes y la historia está presente en el presente, no se puede entender el presente sin entender sus antecedentes y, en ese caso, cualquier aporte que den las investigaciones realizadas por estudiantes en trabajos finales de graduación o también ya profesionales de nuestra escuela, viene a nutrir ese espectro tan amplio que es el estudio del pasado. La investigación del historiador Carlos Alvarado Induni también abarcó otros temas tales como el síndrome pospolio, así como una comparación entre lo sucedido con la peste de la polio en contraposición a la pandemia por COVID-19. El estudio abre camino a otras investigaciones en el área de la historia de la salud y de la historia de la medicina en Costa Rica. Fue algo inédito y que le va a abrir camino a futuras investigaciones. En la investigación se tocan los puntos del síndrome pospolio, también puntos con la relación entre la polio y la COVID-19 que creo que van a servir enormemente para futuras investigaciones. Creo que esto es un terreno muy fértil para las futuras generaciones que deberían rescatar hoy exactamente toda esa información. La presentación de este estudio se realizó el 24 de octubre en el marco del Día Mundial de la Poliomielitis, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de reafirmar el compromiso de los países en erradicar esta enfermedad. Reportaron para desde la U, Tatiana Carmona y Gabriela Pérez.